Amigos, seguimos con más noticias, ahora vamos a Costa Rica porque el escándalo del cementazo, un caso de corrupción vinculado a la importación ilegal de cemento chino, donde se han visto implicados altos funcionarios del gobierno magistrados y también funcionarios públicos y empresarios, en estos momentos se está generando más noticias. En San José de Costa Rica está el periodista Armando Gómez. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte, Gustavo, en estos últimos allanamientos que se dieron en torno al caso del cementazo, un caso que sin duda alguna sigue generando movimiento a nivel judicial y también diligencias por parte de la Fiscalía de ese país centroamericano. Gustavo. Háblanos de eso, en estos momentos se están dando allanamientos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han arrojado estas acciones de la policía y han sido coordinadas y ejecutadas por la Fiscalía? Bueno, Gustavo, para los amigos televidentes que nos han seguido y los que no nos han seguido en torno al caso del cementazo, que es la importación de cemento chino por parte de un empresario costarricense, tenemos que decir que este caso va por la línea de investigación de los créditos otorgados por parte de bancos estatales para la importación precisamente del cemento chino. Vamos a ver, repasamos un poco la cronología de este caso. Entre 2015, finales de 2015 e inicios del 2016, el empresario costarricense, Juan Carlos Bolaños, importó o gestionó préstamos para la importación de cemento chino. En ese periodo, él pidió cerca de 5 millones de dólares al Banco Popular, que es precisamente el motivo del allanamiento de este miércoles, y también poco más de 5 millones de dólares al Banco de Costa Rica para completar la importación de cemento chino, específicamente bajo la marca Inocente. Pero el detalle de la diligencia que se hizo este miércoles por parte de la Fiscalía lo conocemos de manos de la fiscal ahora, fiscal en su cargo, fiscal oficializada en su cargo, Emilia Navas Aparicio. Les estamos informando que el día de hoy la Fiscalía General está realizando desde las 6 de la mañana 11 diligencias de allanamiento, registro y secuestro. En el caso del otorgamiento irregular de crédito a la empresa JCB de Juan Carlos Bolaños por parte del Banco Popular. Desde las 6 de la mañana se allanaron 4 casas de habitación, 3 ubicadas en Grecia y 1 en Tres Ríos. Y también la agencia aduanal Aeromar, que se ubica en Colima de Tibás, la agencia naviera Transmares, que se ubica en Escazú, 4 sucursales del Banco Popular en oficinas centrales, Mata Redonda, Pavas y San Pedro. Además, el Banco Improsa en Barrio Escalante, en donde únicamente se busca un documento en particular, que es un contrato de sideicomiso. Armando, ¿qué implicaciones tendrían estas empresas, estas organizaciones en esta red de corrupción? Precisamente, Gustavo, necesitábamos la explicación de la fiscal general, la primer fiscal general de Costa Rica, mujer, para hacer una aclaración, ¿verdad? Estas implicaciones relacionadas con el caso del cementazo, recordemos que nacen en una comisión de la Asamblea Legislativa. Esta comisión lo que hace es investigar y de oficio todas las declaraciones que se dieron en esa comisión pueden ser usadas por el Ministerio Público para abrir un caso. El caso se abrió en los últimos días y antes de que fuera suspendido el anterior fiscal, Jorge Echavarría, y lo continuó con bastante vehemencia, rapidez y celeridad. La actual fiscal, que en ese momento ocupaba el cargo de fiscal subrogante o fiscal interina, Emilia Navas. ¿Las implicaciones que está teniendo? Bueno, recordemos que el dueño de estas empresas, el señor Juan Carlos Bolaños, furga prisión preventiva, las implicaciones que ha tenido es que se sigue cuestionando el tema de la banca estatal, el otorgamiento de créditos en condiciones bastante preferenciales al señor Juan Carlos Bolaños versus tal vez otras personas. Entonces, ahí ha sido tal vez la implicación más real. Ahora, también ha tenido otra implicación porque también se han investigado a lo largo de estos meses otros préstamos que se han dado en la banca, en la banca pública costarricense y también en la banca privada y que han ido también a hacer objeto de investigaciones y pesquisas por parte de esta comisión de la Asamblea Legislativa que finaliza sus funciones el 30 de abril y, o puede finalizar sus funciones el 30 de abril, que es el último día de la actual legislatura de los actuales diputados, y también ha implicado estas investigaciones por parte de la Fiscalía que, de alguna manera, doña Emilia Nava sigue la línea que mantuvo cuando era fiscal subrogante hasta hace pocos días, Gustavo. Armando, estabas hablando también de cinco detenidos. Estas personas, ¿quiénes serían? ¿Cuál es también la participación en el caso del cementazo? Precisamente, quien nos puede responder esta interrogante es la propia fiscal, Emilia Navas. Digamos, ¿qué fue lo que nos dijo sobre quiénes son los detenidos este miércoles en diferentes allanamientos a lo largo y ancho del Valle Central y aquí en Costa Rica? En este momento, la Fiscalía General, tal vez también les está confirmando la detención de cinco personas. Dos gerentes de la empresa Sinocen, de apellidos Roja Segura y Cortés Zúñiga. El analista de crédito del Banco Popular, de apellido Bogantes Brenes. El ejecutivo de negocios corporativos del Banco Popular, de apellidos Gómez Barrantes. El director de banca empresarial, que formaba además parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno del Banco Popular, de apellidos Alpís. En este momento, la Fiscalía General, tal vez también les está confirmando la detención de cinco personas. Dos gerentes de la empresa. Bueno, estábamos escuchando entonces un poco la aclaratoria, pero estábamos viendo también las implicaciones de un banco estadal que no es sólo el primero de los bancos del Estado que se ve incurso también en este caso de corrupción, Armando. Sí, sin duda alguna, Gustavo. Pero también hay que añadir a la información que nos estaba dando la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio, y es que todavía falta un posible detenido, una persona, un sospechoso que no se ha logrado detener. Entonces, serían cerca de seis personas que se están tratando de detener y que purgarían, según lo solicitado por la propia Fiscalía General de la República, seis meses de prisión preventiva. Ahora, vamos a ver, hay otra arista muy interesante de este caso del cementazo, y son los préstamos en otro banco estatal. En este caso sería el Banco Nacional, y que precisamente forma parte de este esquema que se ha logrado revelar por medio de diferentes investigaciones, sobre todo investigaciones periodísticas lideradas por el diario Digital Cere Hoy y también por el Semanario Universidad, que investigaron los nexos, los vínculos, y sobre todo el trato conferencial que recibió en su momento el señor Juan Carlos Bolaños por parte de gerentes o personas allegadas a altas gerencias en los bancos estatales de Costa Rica, Gustavo. Así las cosas, entonces, la investigación continúa, no se ha cerrado. No se ha cerrado, es que ese precisamente es el tema. La Fiscalía quiere llegar hasta sus últimas distancias en este caso, y al igual que en el caso conocido como el Llamberazo. Tal vez nos vamos a desviar un poco del tema, pero siempre vamos a seguir en la línea de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. El Ministerio Público también investiga otro caso en donde una empresa, al parecer, se declaró en bancarrota, y solicitó préstamos, o el dueño de esa empresa solicitó préstamos con condiciones preferenciales, tanto en bancos públicos como privados. En Costa Rica, Gustavo, y el tema sale a relucir en medio y en un entorno de una campaña política, en un balotaje, en donde uno de los partidos que está en ese balotaje está implicado de cierta manera, o por lo menos miembros de ese partido o del gobierno de ese partido estuvieron implicados en el caso del cementazo. Estamos hablando, por ejemplo, de un viceministro de Hacienda, del actual gobierno, el antiguo viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, así como diputados oficialistas del partido Acción Ciudadana que también estuvieron involucrados en el caso del cementazo. Hablamos específicamente del señor Víctor Morales Zapata, el diputado que hasta hace unos meses se declaró independiente, pero inició su carrera política con el partido Acción Ciudadana, Gustavo. Bueno, muchas gracias Armando, excelente tu reporte y estaremos pendientes entonces de próximas acciones también de la Fiscalía por este caso del cementazo. Muchas gracias. Saludos, Gustavo. Armando Gómez, periodista de C24 Noticias desde Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.